La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo en viviendas en Málaga. En total, siete personas han sido detenidas como responsables de más de 40 robos. Los detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, falsedad documental y receptación. Los arrestados de nacionalidad marroquí y argelina estaban perfectamente organizados para realizar los robos. Antes de actuar, vigilaban urbanizaciones de nivel medio-alto para controlar las rutinas de los residentes. Una vez seleccionada la vivienda, accedían a través de cristaleras o ventanas, tratando de ocasionar los mínimos daños posibles. Cuando estaban dentro del domicilio, tardaban muy pocos minutos y solo robaban dinero en efectivo, joyas y efectos de relojería. Además, se llevaban las llaves de los coches para utilizarlos en robos posteriores. Todos los miembros de la banda utilizaban numerosa documentación falsa para camuflar su verdadera identidad. ¡Gracias!